Es contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír Yo me esperaba en los brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos Yo me esperaba un repaso de esos atletas bien dados y resultó un pellejito Tienes el pie chiquito, tienes los ojos chiquitos, tienes el talón chiquito El fin de todo chiquito Así era? El aplauso de los brindos para él, muchas gracias Ay Dios, ay que me caigo ¿Cuál es el aplauso? A pocos en mi país Así me gusta mi rey, que me agarres el chiquito Cuídamelo bien Ahí está Ay, bueno, como eso Es cualidad, más o menos Ya puedes dejar tu orgullo Cuábrate tus vanidades Todo tu montón de alardes Por mí los puedes tirar Y te ruego el odio que puedas Pero es preciso que sepas Que en el mercado te dan Montones de a dos por peso Esquerritos como el tuyo Y no los quiero encontrar Yo me esperaba en los brazos A los musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Yo me esperaba por el paso De esos arreglas y en la voz Y resultó un pellequito Tienes el pie chiquito Tienes los ojos chiquitos Tienes el talón chiquito El fin de todo chiquito Tu teléfono tiene zoom No No